Hola mis queridos amigos, bienvenidos al noticiero internacional de YouTube. Ahora vamos a iniciar con los titulares. Estos son nuestros titulares. Científico descubre accidentalmente como crear embriones sin óvulos ni espermas. Y empresas belgas suministraron productos químicos a Siria de manera ilegal. Estos fueron los titulares. Continuamos. Científico descubre accidentalmente como crear embriones sin óvulos ni espermas. El laboratorio decidió destruirlos para asegurarse de que no se desarrollarán más. El investigador Yuan Shao no se encontraba estudiando como crear un embrión. Pero sin embargo hizo un sorprendente hallazgo. En su laboratorio en la Universidad de Michigan. Mientras trabajaba con varios tipos de células madres para formar estructuras. Una de ellas se organizó rápidamente en forma de un círculo desviado. Tras analizarlo detenidamente concluyó que esa amalgama se había convertido en algún similar a un ser humano en su etapa inicial. Y para terminar con el noticiero internacional de YouTube. Tenemos lo siguiente. Empresas belgas suministraron productos químicos a Siria de manera ilegal. Una de esas sustancias se emplea para fabricar desde productos farmacéuticos hasta armas químicas. Bélgica ha demandado a tres empresas de la ciudad de Amberes. Que enviaron a Siria cientos de toneladas de productos químicos industriales en el periodo 2014-2016. Y violaron las restricciones sobre exportación de esos materiales a este país árabe. Y bueno, eso es todo mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y denle like a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones para más videos. Hasta la próxima.